¡Que no son ir ángeles! ¿Cómo estás? Soy Nelson y te saludo desde Springfield A mí se me hace que eres marica ¡Ja! ¡Ja! Aquí estamos a un grande invitado, soy Hugo Núñez, ¿cómo estás? Hola, bienvenido aquí en Tijuana Muy bien, increíble, como siempre Tijuana habla de las mejores ciudades ¡Qué buen ambiente! Pues ya lo dijo Krusty, el lugar más feliz de la tierra ¡Tijuana! ¿Y qué te trae aquí por la frontera más concubreta del mundo internacional? No, pues venir a saludar a todos los amigos que nos hacen el favor de acompañarnos Han un gran esfuerzo por reactivar la cultura otaku, por reactivar la cultura del anime, del manga, de los videojuegos, de los cómics aquí en Tijuana Y pues me invitaron y yo dije, jalo, inmediatamente dije que sí Dije, cincho, vámonos Y también para volver a ver aquí, ¿no? A nuestra bella Tijuana que tenemos nuevamente unos cambios por ahí Pero la perversencia sigue siendo la misma, sigue siendo una ciudad maravillosa y gente increíble Y el otaku de aquí de Tijuana siempre va a ser maravilloso y nos reciben con mucho cariño a todos los actores del anime ¡Qué bueno, qué bueno que tengan esa imagen de nosotros de esta zona, ¿no? Usted, el concito de Tijuana Bueno, pues aquí platicando de tus voces de acto como doblaje Pues icónicamente, pues está como todos que conocemos al Netflix, uno de los Timsons, a él, el Death Note Y pues platicanos a aquellos que quieren saber un poquito más, pues esos doblajes que has hecho Que posiblemente la gente no pueda reconocer Si ahorita lo mencionas, se van a quedar guau Bueno, también en el anime de Diabolic Lovers Soy Raito Sakamaki En la serie de anime para Netflix, Agretsuko Dirigí el doblaje y además soy comilla Tuve también el honor de haber dirigido la película de Evangelion, Evangelion 3.33 Este, y ahí fui Hidekitama Y bueno, más recientemente en la caricatura de Cartoon Network, Víctor y Valentino Soy la voz de Rey Misterio, el luchador del 619 ¡Muy acá! ¡Wow! Y hablando de los luchadores Tú sabes que aquí también es muy icono de presentivo De que se den como los tipos de peleas, ¿no? Bueno, los luchadores de la tribu que ya Por ahí sé que tienes un gran gustazo Soy un, son muy fan de la lucha libre Uno de mis mejores amigos Mi hermano prácticamente de aquí de Tijuana Dani Ventura Me hizo el honor, por ejemplo, de llevarme varias ocasiones al auditorio Fausto Gutiérrez Y ahí pude ver más funciones increíbles en mis anteriores visitas De hecho, aquí conocí a Rey Misterio en el auditorio Fausto Gutiérrez La foto que tengo en mi WhatsApp Es donde me hicieron favor de presentarme a Rey Misterio Y bueno, qué les digo Yo sé ¿Qué tal el tipazo? Es un amor, un amor el buen Oscar Y bueno, pues yo sé que esta es una gran cuna de luchadores La familia de Tijuana Halloween también 666, Extreme Tiger ¿Qué te digo? Tijuana es una gran, gran... Exacto, exacto Y bueno, pues el auditorio Fausto Gutiérrez Que es el cementerio de Máscaras Maravilloso Me encanta la lucha libre Y me encanta venir a Tijuana Lástima Ayer fue la triple manía aquí Pero teníamos el compromiso Entonces no pude ir para allá Pero pronto, pronto voy a darme una vuelta Y bueno, este... Bueno, Hugo Núñez Gracias por la participación en la entrevista Aquí detrás de cámaras a nuestro spot Bruno Que también es un viejo colega Que nos está apoyando aquí Pero no se habla de Bruno No, no se habla de Bruno No, no, no No, no No se habla de Bruno No, no, no Y pues aquí concluimos el video Con la entrevista de Hugo Núñez Un amor, gracias Hugo, eh Te la rifaste el pastelito de lanza, eh Un besazo ahí donde no llega la sombra, eh Casi tenemos el pelo igual, eh Ándale, DC Algo bien Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!